El cantante Marco Antonio Solis El Buki grabó a su esposa Cristi Solis de espaldas mostrando su envidiable anatomía. El día de ayer, El Buki interactuó en redes sociales para compartir un vídeo en el que se aprecia que su esposa está limpiando su casa como parte de sus actividades por la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. La madre de las hijas de El Buki aparece parada en una escalera mientras limpia el marco de una ventana y el cantante aprovecha el momento para hacer la grabación y decirle un piropo a Cristi Solis. En el audiovisual se escucha cuando El Buki dice, solo que falta el virus, porque corona ya tienes chiquita. Además, El Buki hizo un grito mexicano luego de que elogió el atractivo físico y belleza de su esposa, Cristi Solis escuchó las palabras de su marido, por lo que se rió del halago que recibió. En la grabación, se observa que la esposa de El Buki porta una playera color negro y unos pantalones de estampado animal que remarcan su silueta. En la publicación, El Buki agregó que le estaba echando porras a su esposa muy al estilo mexicano. En menos de 24 horas, el vídeo de El Buki ha tenido más de 420.000 reproducciones y casi 2.000 comentarios de sus seguidores. El cantante y su esposa están aprovechando la suspensión de actividades que ha provocado la propagación del coronavirus en México y en otros países para pasar tiempo juntos en su casa. A finales de enero pasado, Cristi Solis compartió una imagen en la que presume la belleza de sus hijas en redes sociales. En la postal, las tres mujeres más importantes en la vida de El Buki aparecen de perfil ante la cámara. Del lado izquierdo está Allison, en medio se encuentra la madre y del lado derecho se ubica Marla Rachel. El público reaccionó a la publicación de Cristi Solis y la fotografía rápidamente superó los 1.600 me gusta. La mayoría de los fanáticos de la esposa de El Buki no dudó en elogiar la belleza de las mujeres.